¿Qué es la Fundación Naturgi? La Fundación Naturgi ofrece a los profesores una actividad más que se engloba dentro de lo que serían los recursos educativos para profesorado de todos los ciclos formativos y es una herramienta de aprendizaje, es una herramienta para acompañar a sus alumnos en este proceso que va a ser el hacerse un profesional. En esta iniciativa en concreto, tercero y cuarto de la ESO, es un momento clave de decisión final, hacia dónde voy a orientar mi futuro y lo que buscamos es ver si aquellos que entienden que tienen unas vocaciones STEM las tienen y sorprendernos a veces con algunos que aparentemente no las tenían y que un proyecto es como este, pues se animan y deciden que el mundo de la robótica, de la programación, de las matemáticas, de la ciencia, de la tecnología, es algo que les entusiasma y que les gusta.